¿Qué estás haciendo? No lo sé. Mira, la película habla de una mujer que se llama Ana, que regresa a su tierra natal, que es Tijuana, ¿no? Entonces, el personaje va con un motivo de trabajo, entonces se enfrenta a una realidad difícil para las mujeres en un puesto de poder en Tijuana, pero en realidad de lo que está huyendo es del pasado que quedó en Tijuana. Y entonces su pasado va regresando, aunque ella no lo quiere así, a través de una mujer que quiere comprarle su casa de infancia, ¿no? Y es a partir de esta relación que surge entre ellas que el pasado del personaje poco a poco va regresando. Es una película que habla sobre la memoria, es una película que habla sobre la sororidad, que es un término, lo digo mucho porque, por ejemplo, apenas tuvimos una entrevista con un periodista de Tijuana y la palabra no le sonaba. Cuando se le expliqué, le llamó tanto la atención que así nombró la nota, ¿no? Y creo que a mí me da mucho gusto eso porque justo habla del cambio que tuvimos a partir desde que la terminamos y la presentamos en festivales hasta ahorita. Entonces eso es uno de los motivos por los cuales invito a que la vean, es una película que en su relectura, ¿no? Que tuvo tiempo entre que se estrenó en festivales y ahorita, pues hubieron muchos movimientos feministas, ¿no? Donde se tomaron, ahora sí, qué término se retomaron, no tomaron, se retomaron términos que andaban muy dormidos, muy perdidos y que ahora veo la película y que siento que están ahí, que siento que la película es resultado de ese continuo. Es una película hecha principalmente por mujeres y, bueno, pues está hecha con muchísimo amor, con mucha entrega, con grandes actuaciones de Sofía Alexander Katz y de Florencia Ríos. Y, bueno, pues una fotografía también padrísima de Jimena Mann, que es una gran fotógrafa. Y, bueno, pues creo que esos son los elementos de la película. Dile que puede seguir rentándola, pero no quiero venderla. En el caso particular de los días más oscuros de nosotras, no solo es mi voz, que eso es una cosa importante. Yo creo que en ese momento y por eso ahorita con Cinceñas y todo, seguimos con un montón de fuerza con todo y que luego uno está muy alicaído con todas las cosas que pasan con respecto al cine y demás. Pero creo que todas sentimos que Ana, el personaje de Ana, hablaba de nuestras luchas en el cine, ¿no? Entonces las que fuimos a filmar sentíamos como que había algo muy importante que se estaba diciendo, como esto, por eso digo los nuevos, no los nuevos términos, los términos que ahora se escuchan más acerca de eso, los micromachismos, ¿no? Que al final de cuentas vivimos las mujeres en el cine, que nos hacen que el camino hacia hacer lo que amamos sea un poquito más difícil, ¿no? Entonces creo que la perspectiva de lo femenino está dada ahí, ¿no? Está dada de que viene de las historias que conocemos, de los temas que nos preocupan. Y bueno, pues, ¿cómo se hace? Pues la verdad es que fue muy natural. Conté con un equipo de maravillosas creadoras al lado mío que lo hicieron suyo y por eso también amamos mucho esta película porque tiene esa energía de todas que queríamos contar todo esto que nos pasaba. Las dos son hermanas mías, las adoro, somos muy amigas después de la película, ¿no? A Sofía la conocía, ya sabía yo más o menos, ahora sí, sus grandes capacidades. Sabía también los retos que implicaba trabajar con Sofía porque Sofía es súper intensa y entonces el trabajo con ella es un trabajo muy minucioso y bueno, déjame decirte que si ella es intensa, pues yo también. Entonces como que sentía que era perfecto, ¿no? Ese era un matrimonio perfecto. Y luego apareció Focha, Florencia Ríos, que es una actriz muy joven, súper talentosa y que tiene una cualidad mucho más, ¿cómo podría yo decirlo? Como que entra al juego de una forma más inmediata, ¿no? Y entonces el trabajo con ella fue un trabajo más como de conocer al personaje muy literalmente. Eso significó apostarle a irnos a conocer a mujeres que estaban en esa situación en los bares de Tijuana. Sensibilizarla a las cosas que ella desconocía y que yo también. También por eso es un viaje muy interesante para director y actores, ¿no? Y bueno, con ella fue un proceso de muchas semanas, de mucho amor, de mucha comunicación, de mucho estarnos viendo. Y ¿saben qué pasó? Que una cosa bien interesante que cuando fuimos a filmar, ella estaba tan distinta, ¿no? Era otra. Entonces a mí eso siempre lo tomaré como un piropo para el trabajo que hicimos. Que en algunas funciones donde estaba Florencia, la gente no la reconocía, ¿no? No sabían que ella era la actriz y luego no se le acercaban y cuando la presentaba decían, pero ¿cómo es ella, no? Entonces eso fue un piropo para nuestro trabajo. Nos hicimos grandes amigas, cómplices y la verdad es que cimentó mi gran amor por el trabajo con actores.